¿Cómo están? Hoy vamos a preparar gorditas de leche. Voy a necesitar un kilogramo de harina, cinco cucharadas soperas de azúcar, una cucharada cafetera de carbonato y leche en cantidad necesaria. Voy a poner la harina en este recipiente y voy a reservar poquita. Le voy a integrar el carbonato. Y le voy a mover muy bien para que quede bien integrado en la harina. Enseguida el azúcar. Y también la voy a integrar muy bien. Ya una vez bien integrado todo, le voy agregando la leche poco a poco. La cual está a temperatura ambiente. De dos tazas de leche, esto fue lo que quedó. Ya está lista la harina. La voy a dejar reposar diez minutos. Han pasado diez minutos. Ahora sí vamos a empezar a hacer las gorditas. La harina es para que no se peguen las gorditas aquí donde las voy a hacer. Enseguida la llevo al comal a fuego lento. Ahora sí vamos a empezar a hacer las gorditas. ¿Vale? Vamos a hacer las curas. Vamos a empezar a hacer las medias. Vamos a empezar. Vamos a empezar. estas ya están ya las voy a sacar estas no ocupan mantequilla porque el carbonato no les permite que se hagan duras ya están ya las voy a sacar quedaron bien sabrosas los invito a que las preparen son muy económicas gracias por el favor de su atención les mando muchos saludos y nos vemos en la próxima